Música En el que puden pasar los pueblos de Rincón Estaba de un hombre más allá a ser vizcal Y un don con tu taca en la heredad Herencia de su antepasado nascida Estaba de un diploma de universidad Pero un don con tu taca en la heredad Horacio de un hombre natural Estaba de un doctor de gabadurazo Aopi problema de malesa Estaba de un sol chocó unito Debo que buraquen a salvajen La moda de papiadirico Aopi problema de malesa Estaba de un sol chocó unito Debo que buraquen a salvajen La moda de papiadirico E timbro era rosa rampi Babo xikunne Sente cucañas tempi Babo xikunne Tacoñata en adunnele Babo xikunne La turma duele acordamento Babo xikunne Capespi sentando me anoche Babo xikunne Sente pagaco quentura Babo xikunne Babo xikunne Babo xikunne Abo xikunne Babo xikunne Tapo xikunne Pa' su bodero y el tabata así Recontinco, escribir su historia Mulan de oro pa' otro generación Etínco era a Sarambi Pa' moche coné Sente bujayas teipi Pa' moche coné Cargoña tan adunéle Pa' moche coné La tumba duele acordamento Pa' moche coné Cabez pisa en tadrume anoche Pa' moche coné Sente paga o quentura Pa' moche coné Padre yo camo los tiele Pa' moche coné Como vi amor y sacrificio Pa' su bodero y el tabata así Recontinco, escribir su historia Mulan de oro pa' otro generación Con vi amor y sacrificio Pa' su bodero y el tabata así Recontinco, escribir su historia Mulan de oro pa' otro generación Pa' moche, pa' moche coné Música Música ¡Gracias!